¡Suscríbete al canal! El ojo de Sauron es solo ejercicio real Para superar el esfuerzo de tantos Buscar aumentar velocidad de ejecución Mientras me grabo este vídeo me pregunto la razón De sufrir cada mañana el reto junto al reloj Para ser el campeón, que no es serie, es home Una semana un reto, un reto más sudor Sudor que te hace fuerte, te harás el vencedor Si no hacemos regatas, esta es la diversión Nuestra competición, que no es serie, es home